Si eres valiente, ¡salta! ¡No! ¡Vamos, salta! ¡Salta! ¡Por favor, no, tío! ¡Me da miedo! ¡Me rompí la cabeza! Si te daba miedo y sabías que era peligroso, ¿por qué no hiciste nada para detenerlo? ¡Yo! ¡Estaba distraído! Sí, claro. Estabas distraído. Te mandé con Rupindra para que lo cuidaras, ¿cierto? ¡Ahora salta! ¡No cometerás el error nunca más en tu vida! ¡Salta! Lo siento, tío. Por favor, perdóname. Si salto, voy a terminar en el hospital también. Rupindra está siendo atendido. También te atenderán. No dejaré que les pase. Nada. Ninguno de los dos. ¡Ahora salta! ¡Salta! ¿Qué es lo que he hecho? Ahora tendré que llevarlo al hospital inmediatamente. ¡Tío, no me pasó nada! ¡Salta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy un hombre! ¡Sí! Oye, tío. No me pasó nada. ¿Puedo saltar otra vez? Hijo mío, ¿estás bien? Sí, mami. Estoy bien. Rupindra, ¿estás absolutamente bien? Hermana, escucha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Rup! ¿Por qué estás contando? Estoy contando a las personas que están aquí. Hay un total de ocho. Ahora tendré que repetir a cada una que estoy bien. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Ahora sí estoy bien. Rupindra, última pregunta. Después de cuántos números hay que añadir azúcar al té. Hay que contar veinte. Es correcto. Mamá, el tío doctor está equivocado. La memoria de Rupindra está muy bien. Ahora puedo abrir los dedos cruzados. Ya regreso. Que así sea. Esto es un milagro debido a mis oraciones. Estas cuentas de oración son increíbles. Increíbles. Mi hijo se curó por completo. Mami, ¿por qué lloras? Estoy bien y me convertí en un hombre fuerte. Rup, ¿a qué te refieres? Palak, los niños que juegan conmigo dijeron que entre más alto saltara en la montaña, más fuerte me volvería. Así que salté. Eres un tonto. Un hombre cuerdo no salta de la montaña. ¿Has perdido la cabeza? Nunca hagas eso. Rupindra, ¿a dónde habías ido? Tío, ¡no me pasó nada! ¡Soy un hombre! ¡No me pasó nada! ¿Puedo saltar otra vez? Ahora puede darle un poco de jugo al niño. El médico le dio de alta, así que ya puede irse a casa. Toma, bebe. Está bien, está bien. Tranquilo, con cuidado. No, primero tomen ustedes. Sé que todos estaban preocupados por mí y no comieron ni bebieron. Rupindra, ahora es tu turno. Rupindra, ahora es tu turno. Oye, Shamsher, ¿qué te pasa? ¿Por qué en la cara larga no le pasó nada a Rupindra? Son buenas noticias, ¿no? Pero terminó en el hospital. Eso es muy pergunsoso. ¿Qué estás diciendo? No entiendo a qué te refieres. ¿Viste eso? Hoy llevé a Rambert a la misma montaña. Saltó Rupindra. E hice que Rambert saltara. ¿Qué? Yo vi cómo ese niño volvía sonriendo sin heridas. Pero mi hijo Rupindra... Hermano, siempre he sabido que tu esposa Kamla y sus tres hijas son las que lo debilitan. En realidad, Rupindra es muy valiente. ¡Saltó desde esa altura! Oye, hermana. Él saltó desde esa altura y demostró su hombría. ¡Exacto! Pero lamento que mi hijo... ...sea todo un debilucho. Tendrá que ser fuerte a toda costa. Porque de lo contrario... ...¿cómo va a entrar en la policía? Mi mayor sueño es que él llegue a ser un policía más grande que yo. Hoy le daré a Rupindra la caña de azúcar. La pelaré muy bien porque él se ha hecho daño y no puede hacerlo solo. Rayu, no te preocupes, ¿sí? Si la pelas, te lastimarás los dientes. Solo déjamelo a mí y tú le darás de comer. De acuerdo. ¡Ey! ¡Rupindra está aquí! Cuidado, cuidado. Oye, hermano Shamshir. Espero que el pequeño no tenga una lesión. ¿Pero qué dices, tía? Si saltas desde allá arriba, seguro te harás daño. ¡No era tanta altura! ¡Yo también salté y no me pasó nada! Si quieren, les muestro. Tú, mono, quédate quieto. Te salvaste por casualidad. No tiene ningún sentido que sigas saltando así. Si sigues saltando, te harás daño. Eres un tonto sin cerebro. ¡Vamos! ¡Esperen! Nadie ayudará a Rupindra. Así que aléjense. Siéntate solo. Papá, me duele. Es bueno que te duela. Así podrás acostumbrarte a soportar el dolor. ¡Vamos! Ahora, levántate. No, papá. ¡Arriba! Deja de hacerte la víctima. Vamos, siéntate. No, papá. Por favor, no, papá. ¡Vamos! ¿Le pasó algo a Rupindra? ¿La vida se acaba de terminar? Nada. Si ustedes siguen ayudándolo de esa manera, se volverá dependiente de ustedes. Quiero que se haga independiente y fuerte como yo. Que se valga por sí mismo. Como le estoy diciendo ahora que lo haga. Ya no lo ayuden. Y si ustedes no lo entienden, tendré que hacérselos entender a mi manera. ¿Papá? ¿Por qué el tío está tan molesto? No sé, hija. Shamshed, ¿qué estás haciendo? Acaba de salir del hospital. Es mi hijo. Y sé qué hacer con él. No quiero que crezca como un tonto debilucho. Toma. Descansa. No pienses demasiado o te cansarás. ¿Bien? Te llamaré más tarde. Ahora cómete todos los caramelos. ¿Ok? Adiós. Adiós, Balak. Reina Kamla. La ceremonia de bienvenida no se hará sola. Hay que iniciar el ritual de cocción en la cocina. O de lo contrario, ¿cómo vamos a comer? ¡Vamos a trabajar todos! ¡Vamos! ¿Qué pasó, Rupindra? Eres muy débil. Oye, si eres tan valiente, ¿por qué no saltas desde el balcón a ver si no te pasa nada, superhombre? ¿En serio? No saltaré, pero te empujaré a ti, tonta. ¿Por qué me molestas? Que tu hermano se lastimara no es mi culpa. Hermano, espera. Te traeré un poco de leche con cúrcuma. Higna, lleva a Rup a la habitación, ¿sí? Con cuidado. ¡Vamos! 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 Tío, no me pasó nada. ¡Soy un hombre! No me pasó nada. ¿Puedo saltar otra vez? Vamos, entremos y saludemos a Rupendra. No podemos. Cometimos un gran error hoy pidiendo a Rup que saltara desde esa altura. Sí, mejor nos reunimos con Rupendra más tarde, que todo se calme. ¡Raju, vámonos ya! Sí, ajá. ¡Vamos! ¡Oigan! Acérquense. Tío Chamcher, solo queríamos enseñarle a Rupendra a ser un hombre valiente. Le dijimos que quien saltara se convertiría en un hombre, pero no sabíamos que... Nos habías dicho que había que convertir a Rupendra en un hombre, pero no nos acercaremos más a él. ¡Ya cuidamos por nuestras madres! No tienen que alejarse. Ya lo que pasó, pasó. Pero ahora tenemos que pensar cómo hacer que Rupendra se vuelva muy fuerte. Tío Chamcher, no lo entiendo. Si le haces hacer saltar desde tanta altura, comenzando, claro que se hará daño. Primero objetivos pequeños, y luego vienen dificultades mayores. Sí. ¿Entendido? Sí, sí, tío. Esperen un poco. Tomen esto. Ustedes deben alimentarse bien. Pueden jugar, pero coman muy bien. O de lo contrario. Si los veo comiendo dulces, yo sé cómo removerlos de su estómago si los haré volviendo. Sí, tío. Vayan, diviértanse. Tengo dinero. En vez de dañarnos, no cío dinero. Sí, 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 sí. ¡Eh, eh, eh! Esposo, ¿te sirvo la comida o comerás más tarde? ¿Sabes cómo servir correctamente? Levántate. Párate aquí. Espera. ¿Qué pasó, papá? Ahora estoy comiendo por mi cuenta. ¿Cuál es el problema? Deja, Zoe. Trae esa lata de mantequilla. ¡Rápido! Cuchara. Solo Dios sabe a qué nueva prueba someterás a Rupindra esta vez. Mamá, ¿tú aplicas mantequilla al pan? Papá, mete pan a la mantequilla. ¿Cuánta mantequilla? Si esto hubiera sido tu dieta desde el principio, no te hubieras golpeado. Me habrías llegado al hospital. Ahora come. Dios te salve, señor Shiva, que me mantenga viva. Cuando era niña, solía comer mucha mantequilla clarificada. Esa es la razón por la que todavía estoy viva y coliendo. ¿Cómo crees que hago todo el trabajo en esta casa? Debido a esta mantequilla clarificada casera. Tú también come. Crecerás fuerte. ¡Cómela! ¡Cómela! ¡Vamos! Así es, hijo. Cómela. Tus huesos se fortalecerán. Oye, tío. Toma. Aliméntate. Yo también me haré fuerte. Tío, a partir de mañana pon bastante mantequilla en mi pan. Primero fuiste un murciélago. Ahora te convertirás en un mono. Empieza. Sé que mi hijo come con sus propias manos, pero hoy le voy a darte comer de las mías. Ven aquí. No, papá. Abre la boca. Ah. No. Ah. No. Abre la boca. No. Si quieres que tu madre y tus hermanas coman, entonces abre la boca y cómete este pan con mantequilla clarificada. ¡Abre la boca! No. 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 No.